Buenas noches, mi nombre es Marco Antonio Rodríguez, mi nombre es Yajaira Rodríguez y vamos a cantar Que no te asombre de Joan Sebastián y Marisela. Nos amaremos otro verano, en otro siglo tal vez, con otros cuerpos. Nos amaremos después de muertos. Nos amaremos siempre lo mismo, siempre lo mismo, por muchas vidas. Los mismos besos quizás, nuevas heridas. Nos amaremos siempre, ay siempre, siempre. Que no te asombre, si un día a ti llego, con otra cara, con otro nombre. Nos amaremos siempre, ay siempre, siempre. Que no te asombre, si en otra vida, yo soy la dama, y yo el mal hombre. Que no te asombre, que no te asombre. Que no te asombre, que no te asombre. Nos amaremos otros inviernos, en otro idioma tal vez, será el te quiero. Y como siempre será, tan verdadero. Nos amaremos siempre, por muchas vidas. Los mismos besos quizás, los mismos besos quizás, nuevas heridas. Nos amaremos siempre, ay siempre, siempre. Que no te asombre, si un día te llego, si un día a ti llego, con otra cara, con otro nombre. Nos amaremos siempre, ay siempre, siempre. Que no te asombre, si en otra vida, si en otra vida, yo soy la dama y tú, y yo el mal hombre. Que no te asombre, que no te asombre, que no te asombre. Muchas gracias.